Cuando usted ya lo anunciaba en los titulares de hace unos minutos, este fin de semana el político de extrema izquierda y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ya lanzó su candidatura a la presidencia de Brasil, cargo que ya detentó entre el año 2003 y 2011 por dos periodos presidenciales consecutivos y en el que fue un aliado muy cercano, recordemos, al fallecido Hugo Chávez. También recordemos que por decisión del Tribunal Supremo de Brasil, Lula recuperó sus derechos políticos tras ser impedido de participar en las elecciones de 2018, en las que terminó Jair Bolsonaro, porque fue condenado por corrupción y pasó más de 500 días en prisión, pero con esta decisión podrá participar sin problema en los próximos comicios. El lanzamiento de la campaña se llevó a cabo el día sábado en un centro de convenciones en Sao Paulo. Algunos medios de comunicación dicen que es un escenario bastante alejado de los palcos de izquierda, como le dicen, o de los escenarios que normalmente usa la izquierda para hacer ese tipo de anuncios, y en una movida además para traer los votos del centro, Lula da Silva anunció que su fórmula vicepresidencial será el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Admin, un político liberal de vieja escuela, además católico, un compañero de fórmula que sorprende, doctor Fernando, cuando es clara la tendencia hacia la izquierda extrema del expresidente brasileño. El exgobernador de Sao Paulo explicó que decidió unirse a Lula porque para él es urgente derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro. Y al presentar su fórmula vicepresidencial, Lula dijo, doctor Fernando, que el sentido de esta unión es porque quieren un movimiento que sea cada vez más amplio para supuestamente no solo ganar las elecciones, sino que también reconstruir Brasil, según sus palabras el sábado. Para estos comicios, Lula cuenta con el respaldo de los partidos que integran el movimiento Vamos Juntos por Brasil, que es una coalición de tendencia progresista y de izquierda, opositora totalmente a las formaciones políticas de derecha en ese país. Las elecciones presidenciales, doctor Fernando de Mar, se llevarán a cabo el próximo mes de octubre. Lula da Silva busca derrotar obviamente al actual mandatario Jair Bolsonaro, que también aspira a la reelección. Sin embargo, los últimos sondeos otorgan al líder de izquierda cerca de un 45% de la intención de voto frente al 30% que obtendría el presidente Bolsonaro. Pero así las cosas, aunque faltan cinco meses todavía, Lula da Silva, doctor Fernando, podría convertirse nuevamente en presidente de Brasil. ¿Cómo le parece, pues? Con un vicepresidente de derecha, o por lo menos lo que llaman centro derecha. Son las cosas que pasan en la política. Bolsonaro en mala situación frente a su gente. Y una persona tan trasnochada políticamente como el que fuera presidente del Brasil, ya será el, o es en este momento el candidato con más opción para llegar a la presidencia del Brasil. Aquí estuvo, en Bogotá. Y aquí en Bogotá se reunió con el presidente Álvaro Uribe cuando los dos eran presidentes. Y el presidente Uribe se comprometió a seguir los pasos de este hombre en UNASUR. Vaya, vaya, vaya las cosas que pasan en la política de Colombia y del mundo.